Nadie me quiere ayudar aquí, nadie, nadie tiene intenciones de echarle agüita Porque mira, está este compa con su palanca y paseándose por el juego, de qué privilegio goza, ni idea Mira, yo me sigo moviendo ¡Uh! 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 ¡Me vuelvo loco! ¡Uh! ¡Noooo! A mí me ha pasado, me ha pasado, desde que empezó el 2021 me ha pasado Que veo una publicación de que tal película sale para el 2021 O de que tal juego sale para el 2021 Y mi cerebro en automático dice, ok, sale para el 2021, sale para el año que entra ¿Por qué? Porque mi mente sigue prisionera en el año 2020 Me quedé como que atrapado en ese año, es como si ese año no hubiera pasado Como si no existiera, como si, como que hay un hueco, ¿no? En el espacio temporal que se llama año 2020 Hay un hueco ahí, en ese pedazo de espacio-tiempo Hay una mancha negra que mi mente todavía no ha podido asimilar Y siempre que veo esas publicaciones, sale para el año 2021 Y yo digo, para el año que viene, pero no ¡Ya es este año, chat! Lamento informarles que estamos en el año 2021 Esto se llama Firefighting Simulator Es básicamente un simulador de bomberos No sé de qué va Yo supongo que va de bomberos Supongo que vas por ahí, con tu enorme y gruesa manguera Y vas echando chorros por ahí, ¿no? Para apagar el fuego, para salvar a la gente inocente Para que un pobre huachicolero que va corriendo Lo pueda salvar, ¿no? Ve el humo ahí delante, yo creo que Huele a chicharrón Yo creo que debe ser ahí Mira, ahí está la policía ¡Apáguenlo, polis! No sean así Estamos estacionándonos Tiene que haber una toma de agua por aquí Ahí está la toma, mira Ahí está la toma Ahí, ahí mero Ahí está la toma Listo Ya la hicimos Hemos llegado Ahí están, mira Con sus manguerotas Tremendos los polis Digo, los polis Tremendos los bomberos Con sus tremendas manguerotas No, hombre Dice que me dirija hacia adentro de la casa Que se está incendiando ¿Para qué? No lo sé Pero si lo dice yo le hago caso A ver, coge la barra ¿Cuál barra? Pues si tú la tienes O sea, tú la tienes Y yo la tengo que coger Pues bueno Ahí viene Abrimos puerta Bien, bien Sencillo Relativa ¡Santa madre! ¿Pero qué está pasando aquí? Se nos desmayó un pelón Nadie va a venir a ayudarlo Ah, qué hojaldras Bueno, déjenme lo llevo Así Tranquilo pelón Tranquilo señor Yo me encargo de esta situación Creo que me estoy humeando demasiado No hable señor No hable Lo mejor será que no hable Usted descanse Yo lo voy a poner en esta camilla Descanse ahí Rescatar a todas las víctimas Objetivo completado Este men vivía solo Qué buen presupuesto Para comprarse esta casa Ahora ¿Qué debo hacer? Tengo que venir hacia acá Agarrar una manguera Perfecto Agarramos esta manguera Y le echamos ahí Ah, mira Tienes que apuntarle Ahí te aparecen los chorritos Donde le tienes que apuntar Es como una mierda de King Kong Imagínate que viene King Kong Y se echa una firma aquí en la casa Con eso se apaga todo A ver ¿Ustedes le están echando agua o no le están echando agua? Porque yo veo que le está echando Pero como que no sirve de nada Este men Lo tienen que despedir Porque ese compa lleva como 30 minutos echándole agua Y nada Yo creo que me merezco un aumento Soy más eficiente que ellos Enhorabuena Has completado tu primera misión Ya está lista la próxima misión que puedes seleccionar ¿Quieres echarle un vistazo a la zona de entrenamiento? Descartar Digo, creo que con ese incendio Ya aprendí mi lección Me voy a brincar el tutorial Y le voy a dar iniciar misión de todas formas A ver qué tal me va Igual y me quemo Me hago chicharrón No lo sé Pero me siento confiado de que puedo lograrlo Tres doritos después Le voy a ganar Mira unas carreritas Sí, cómo no Fíjense No tengo la sirena encendida Debería tener ¿Dónde están las luces de emergencia? J No Me ha choqueado Accidente de tráfico Accidente de tráfico Sirena Ahí va Ahí va Voy, voy, voy Voy Claxo Uy Uy No me descontrolo No, no, no Muy bien, muy bien Voy bien, eh No he chocado No he chocado en un buen rato Oh Qué vuelta Qué vuelta Qué vuelta tan pro me acabo de dar Tantos años de jugar GTA Han dado frutos Ahora tengo que buscar Dónde está la toma de agua O sea, aquí Casi atropello a otro bombero Casi atropello a otro bombero Hay un sobreviviente Tenemos que entrar Y salvarlo Romper vidrio No se rompe el vidrio ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se abren? Falta una herramienta Creo que necesito la palanca ¿Dónde están la palanca? ¿Dónde están? ¿Traen la palanca? ¿Quién de ustedes trae la palanca? Ninguno de ustedes trae la palanca, ¿no? Se me va a morir Se me va a morir, cha No sé qué hacer Y esta gente se me va a morir ¿Quieres echarle un vistazo A la zona de entrenamiento? Descartar Digo, creo que con ese incendio Ya aprendí mi lección Estás a punto de iniciar una misión Que requiere formación específica Se recomienda que completes Las siguientes pruebas de entrenamiento Órdenes del equipo Extinguir incendios Y estableciendo mangueras Me voy a brincar el tutorial Y le voy a dar iniciar misión De todas formas A ver qué tal me va Falta herramienta Pero es que ¿Cuál herramienta? Este, a ver usted Vaya para allá Rompa la ventana Órale Deme la boquilla Deme la boquilla, joven Ahí va él con la palanca Mírala Ahí va él a romperla Ahí va él a romperla La pareja de la ¿Ok? ¿Ok? Creo que lo estoy haciendo bien Aunque ni tanto, ¿eh? Siento como que el fuego Se está propagando más Soy el jefe Aparte de todo Soy el jefe ¿Por qué soy el jefe? Toda la responsabilidad Cae sobre mí ¿Por qué tengo yo que ser el jefe? Dame la herramienta Soltando herramienta Dame la tuya Dame la tuya Recoger palanca Eso, dámela Voy a ir a buscar al men De Al men que está ahí Listo Abierto Tengo que buscar Al sobreviviente Aquí estás Creo que ya se me murió Ya está todo ahumado Este chavo Creo que el sobreviviente Ya se nos ahumó ¿Me das permiso? Necesito Ay, lo atravesé Qué bien Creo que sigue viva Es mujer, ¿no? Es una señora Ok, sigue viva Sigue viva Tú me la atiendes, por favor Víctima impedida Ok, ok Necesito más ¿Alguien trae más mangueras? ¿Dónde están las mangueras? Me pregunto yo Abrir compartimiento Aquí hay extintores Y aquí Más extintores Ok Quitar tapón Pues es que No sé para qué sirve Realmente Realmente no sé Para qué sirven los tapones Me voy a brincar el tutorial Me voy a brincar el tutorial Me voy a brincar el tutorial No sé para qué quité el tapón Si les soy sincero Manguera Oh, ahí está, mira Tengo la manguera Ahora coloco la manguera Uh, mira No necesito el tutorial Lo estoy aprendiendo a hacer yo solito Mamá Estás orgullosa de mí Creo que falta abrirle la llave Una beboso Falta abrirle la llave O no sé qué Uh, falta boquilla Es que A ver Esta es la boquilla Y la boquilla Se la pongo aquí Y ahora sí Ya, ya jala Ya jala, amigos Ya jala, lo he logrado Mi primer día como bombero Y soy el jefe No sé qué caramba estoy haciendo aquí Eso me pasa por mentir en mi currículum No está echando agua él Él solo está Ahí Estoy solo Aquí está, mira Aquí está la caja de fusiles Acabamos de apagar el La luz Se supone que ya no debería De seguirse incendiando Ya nada más Tengo que dedicarme a apagarlo Y listo Se acabó Agua constantemente de este lado Si yo tuviera a alguien aquí Que me ayudara A echarle agua Pero no es idiota Se mete al fuego ¿Qué onda con este compas? Se cree Ghost Rider La antorcha humana Le doy un 10 por el valor Pero como que le falta Un pedazo de cerebro Imagínate tú Con qué cara Le voy a decir a la señora Señora Pude haber salvado su casa Su casa pudo No haber sido pérdida total Pero Me traje al peor equipo De los Estados Unidos Hay un cuerpo de bomberos Que es el peor de todos Y que cree Que es el mío Entonces Pues sí Literalmente Tardamos 17 minutos En apagar el fuego De su casa Y pues ya no se pudo Hacer nada señora Perdóneme Se lo jurito Que no era mi intención Bueno La casa quedó entera Al parecer No fue pérdida total Ya valió esa casa Sí probablemente Por fin uno Te demostró su respeto Por fin Uno Uno de todos los bomberos Que tengo a mi disposición Dijo Voy a trabajar Oye ¿Y qué pasa si trabajo? Igual Y me gano el sueldo Y ahí está ¿Y qué pasa si trabajo? 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 ¡Gracias!